¡Oops! Hoy en Críticas y en Spoilers hablamos de Animales Fantásticos 2, los crímenes de Grindelwald. A ver, sin anestesia, directos, ¿os gustó o no os gustó la primera? No vayáis a ver esta porque es imposible que os guste, es más de lo mismo. Si os gustó la primera, si conocéis los elementos de la saga, sí os valdrá la pena, porque como no los conozcáis, no os vais a enterar de la mitad de la película. Entonces, continuista, los personajes evolucionan, Newt Scamander está bien, va ganando peso, aunque tampoco es que cambie absolutamente, está su relación con Tina, está su relación con Lita, con el hermano, hay ahí un montón de cosas. Conoceremos al hermano de Scamander, la saga de los Scamander de toda la vida, y evolucionarán los personajes, sobre todo el de Credence Baraborn, que ahí tiene un papel muy importante, y evidentemente el de Albus Dumbledore. Aquí el tema, bueno, y Grindelwald, evidentemente, todos ellos son sobre los que pivota toda la acción. ¿Cuál es el problema? Está interesante, está muy interesante, es larguita, como todas estas películas, más de dos horas, el problema es que sufrimos un poco el efecto Imperio Contraataca, el efecto Avengers 3, que es que no son concluyentes, son películas que es como si hubieses cogido una película larga y la hubieses partido en tres trozos. Entonces el del medio es el que queda un poco cojete, porque evoluciona, hay un elemento desencadenante, aunque no determinante del todo, y te quedas, os lo digo, con más dudas que al principio. Porque aquí tenemos un elemento clave, que es así como en Star Wars 8 lo que queríamos saber era quiénes eran los padres de Rey, pues aquí queremos saber quién es Credence Baraborn. Os van a dar una propuesta, pero es esa la propuesta, si os quedáis con la duda, no sé yo si avanzamos. Aquí no hacemos spoilers, solo os digo que nada es definitivo de lo que pasa en esta película, con lo cual nos vemos abocados a llegar a una última entrega. Betas a ver si hay más. En cualquier caso, es una película que está muy bien, que os va a encantar a los que seáis muy de la saga, los efectos están muy bien conseguidos, como siempre, muy trabajado ese aspecto. Es precioso ir a París y Londres de esta época y de este mundo fantástico del que ya vimos Nueva York en la primera entrega, por lo tanto, los escenarios, las cosas que pasan, sí, están bien, hay personajes que están muy chulos, pero ya os digo, no es conclusiva, con lo cual os recomiendo que sí, de esa distinción que os he dicho de que sí, sí, os gusta esta saga y queréis ir a verla, perfecto, pero id con ganas de disfrutar, pero al mismo tiempo de saber que no es conclusiva y que por lo tanto las cosas evolucionan a fuego lento. Jacob, Queenie, ahí pasará algo, a ver qué os parece, espero vuestros comentarios, espero que os sigáis suscribiendo como estáis haciendo a Críticas sin Spoilers, nos hace mucha ilusión y os esperamos para más recomendaciones. Quiero vuestros comentarios, qué os ha parecido la peli, sobre todo los que seáis muy fans, porque los que no, ya sé que no vais a grabarla, con lo cual no me interesa tanto, pero quiero los mensajes de los fans, a ver qué os ha parecido. Os animo a que la disfrutéis, que la comentéis, que compartáis y que, eso, suscribáis a Críticas sin Spoilers, porque así es la forma que tenemos de saber qué es lo que os gusta para ir a ver esas películas antes que nadie y poder comentaros si os va a gustar o no. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.